Bueno pues amigos estamos en otro nuevo video, hoy se encuentra Darwin, Cristian y Oseas que está allá en la pila Y pues en esta ocasión estamos acá en la antigua casa de ellos, porque vinimos a traer la leña Miren que hermoso paisaje, ay puedo pasar el carro fácilmente Cristian Usted no va a grabar, usted va a ser de camarera por favor Y pues aquí me encuentro yo amigos Por ahí, ahí está bien Sí, ahí está bien, todo bien Primer trozo Hay que apelcarlo bien en verdad Ya le veas, tú puedes Ya me caía Aquí atrás está la iglesia de la iglesia de Lucho ahí anda de la frente de la miliana está el motor ¿dónde aquí? si mirá mirá pero donde van a poner la leña y todas las leña espérense Michael ojo me quedo yo aquí arriba si vamos a ver lo que iba a decir donde pasamos la leña hay que tener cuidado para la piedra el saco puede quedarse ah ahí están los plantas todavía si también lo pongo todo lo que vamos a ver vamos a tomar como da boludo mira que estaba bien pegada con resistores ya ah 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 2, 1 al palo le pega a vos a grabar saca leño era una solo una pero venga con toda la actitud al 100 ahí está el hermano cuántos años se llevan ustedes dos dos años un año, dos años él tiene 16 yo tengo 14 es en serio 14 es como 25 eso mentira los gatitos no se dejaron a agarrar y ustedes no quieren ir para la casa habían se dejado a agarrar porque de mí no y porque de mí no no, que no la toqué sí pero ya se hallaron acá después por eso no se quieren ir también ya les preguntaste hasta plancha de acá un ventilador ventilador ¿cómo le vas joven? solazo va qué solazo aquí hay todo aquí hay cama para que me vayan a vivir con la sal ¿cómo? ¿cómo dijiste? nada te estorba la vida ¿a que sí? ¿qué había dicho este o sea que se va a venir a vivir con la fatima acá así dijiste verdad que te vas a venir a vivir con la fatima acá dijiste verdad ¿verdad que así dijiste? nada de chingadera ahí ella sí ella no sé yo no le voy a decir qué haga con su vida yo no le voy a decirlo yo no le voy a decir pues claro mira ¿sabes qué inteligente? Cristian mira cómo le hizo para que no le cueste ya haga así no hombre ¿qué? hombre qué hombre es tecnología y el mismo deja siempre el mismo deja ahí abajo siempre qué calor sí usted qué calor ahí acá adentro está cabrón ya casi va miren qué hombre ese con una mano lleva ese trozón ya experiencia va sí ¿suscríbete? ya experiencia de ganar trozones así ¡me voy a dar! ¡me sí! uy no ustedes qué mal pensaban ya experiencia si te agarras trozones así y se me queda aquí en una yo no pienso casi que es cochinada como boba soy niño ¿qué? Dios mío me pico una araña ¿cómo? ¿cómo así? me pico una araña ¿qué hombre ese tan salvaje tan luchón qué cochino es que vale la cámara se suena este güey coche coche mira al revés trae la camisa me la puse también porque si se sucia de ahí te la volteas para me llegó así así ya también con tal pequeño aquí no lave aquí no lave aquí no lave aquí el compita como ¿cómo le va joven? caloro caloro me lo estoy poco el sol está wow ahorita se acaba de ir el sol ¿para dónde sabe? ¿qué pasó tía paola? ya unos días en el gym y ya se cree mamadísimo yo no voy a estar hablando también no voy a estar hablando no voy a hablar de mis espaldas no hables de mis espaldas trabaje pues no están haciendo nada trabaje pues que no está haciendo nada mira eso desapareció güey en la puerta mira mira cómo mira cómo va saliendo mira negro se ve la salida negro se ve la salida y ahí va saliendo o sea yo no le dije a él a la entrada a la entrada yo sé oye lo que dice darme que están están negras tu entrada ni un garro no tía ya lleva bastante leño te salen de mi coño mira cómo se desaparece güey mira güey jajaja jajaja ala güey sin casaca güey que oscuro está ahí falta bastante bien falta bastantísimo güey y estábamos desde hace días de que íbamos a cargar la leña pero se nos agarraba el agua bueno nos caía el agua no podía cruzar el carro el Michi mostrándome su cariño ¿qué pasó? yo sería tu cuñado yo sería tu cuñado yo sería tu cuñado Entre la vida y la muerte Dale, usted puede, usted puede, vamos Si lo levanta No quiere mi hermano, deleme ¿Cómo? Si lo levanta, no quiere mi hermano Entonces hay que se quede Va, si usted saca todo eso Quiera mi hermano, deleme ¿Cuál? Toda la leña, solita Como que ni la quería Te va a ganar O sea, lleva cuatro y usted solo dos Se va a dejar Si, se va a dejar ¿Cree que se va a eso en un viaje? ¿Si? Si se va todo en un viaje Aquí hay Tarea y media Por ahí Y allá hay una tarea Hay dos tareas y media ¿Y el carro cuánto abarca, dice? Tres Tres Tres, pero tres Tres líneas Ah, bueno Entonces sí Si, ahí se va No creo ¿Quién se va? ¿Quién se va? Y vamos a echar aquí El creer es poder Se le ha quedado el viaje No creo Ay, todo eso también Todos los trozos Todos los trozos Porque el chile bisquero ¿Para qué se va a ir? El bisquero dijo que le iba a dar regalos Ya lo regaló Ya va Ya lo regaló Sí, porque Le da de leña es todo Sí, exacto Hasta nosotros andamos buscando Una tarea de leña secreta Pero cuesta Con otra valor Ahí está tu suena Que te ve la una Que yo necesito también Porque la temporada de invierno Fue saber cuándo va a terminar Exacto Bueno, pues amigos Entonces vamos a dejar Este video por acá O sea, este Estoy llorando Salud a Toru Salud a Toru ¿Cómo así, güey? Ya se está pasando Ya se está pasando Bueno, pues entonces Nos vemos en un siguiente video Y adiós Adiós, Darwin Ya me voy para mi casa Adiós, Darwin